Música Llevo la furia Ha salido la furia a la cancha Con la energía de una avalancha Marcando el campo con el balón Ese es mi equipo y es un ciclo Cuando la porra lo me hace salir Ahora se dejará pedir Nadie a los zorros puede parar Cuando el espacio empieza a gritar Furia, furia, furia rojinegra Furia, furia, furia rojinegra Furia, furia, furia rojinegra Furia Llevo la furia Música Desde Jalisco a toda la tierra Son mis colores, una ilusión ¡Soy viniendo de corazón! Haciendo redes, haciendo goles Pa' la gambeta, son los mejores Todas las gorras del rededor Saluden al futuro campeón Furia, furia, furia rojinegra Furia, furia, furia rojinegra Furia, furia, furia rojinegra Furia Chegó la furia Chegó la furia Chegó la furia Llevo la furia Furia, furia, furia rojinegra Furia, furia, furia rojinegra Furia, furia, furia rojinegra Furia Llevo la furia Curia, Curia, Curia Roquinegra